Y onda reza, hoy vamos a hacer un pedazón de ribeye ahumado con leña y nogal acompañado con unos chiles rellenos y una salsa verde Estamos haciendo el marinado a la carne, el cual va a llevar un puño de orégano, dos dientes de ajo, un habanero grande, media cebolla y un chorro de agua para ayudar a moler Ya que este todo bien molido vamos a agregar tres cucharas de sal y tres de pimienta Este es el ribeye que voy a utilizar, es como unos tres kilos y tantito, aquí lo voy a poner en esta vasiga para darle una embarrada con el marinado Cuando hagas cortes grandes así como es este, te recomiendo que esté bien descongelado para que no haya fallas a la hora de cocerlo Ya que esté bien embarrado lo tapamos con una bolsa y lo vamos a dejar de perder una hora marinando, entre más lo dejes es mejor Después de un rato marinándose lo pasamos a la parrilla para darle un selladón Ya que esté bien dorado lo voy a sacar para poder levantar la parrilla y agregar la leña de nogal Hace unas semanas atrás subí un video de unas costillas short rib ahumadas con leña de manzano Estaban muy ricas pero siento yo que la leña de manzano no le va tan bien a la res Por eso ahora quise intentarlo con leña de nogal Y aquí en la región es lo que sobra, nogales, así que me fui para el monte, moché unos cuantos troncos y los puse a secar Regresamos el pedazo de ribay al asador, obviamente del lado donde no está la lumbre y le vamos a dar una embarrada con el marinado Lo tapamos y recuerda que siempre tienen que estar las ventilas del lado de la carne Para acompañar el ribay vamos a hacer unos chiles rellenos Comenzamos haciendo un corte pegado al tallo Después siguiendo el corte nos vamos hasta la punta para formar un estilo de tapa Ahora le retiramos la tapa y le sacamos las semillas Para esto te puedes ayudar con una cuchara para que sea más fácil Ya con el chile bien limpio lo rellenamos con el queso de tu preferencia En lo personal también me gusta agregarle un pedazo de salchicha para asar Le ponemos la tapa y envolvemos con tocino Ya por último para que no se vaya a desarmar le clavamos unos palillos de madera Y así de fácil y sencillo queda este clásico de las carnes asadas Y una vez también hacemos la salsa Todos los ingredientes están previamente cocidos en agua Agregamos a la licuadora 10 tomates fresadilla Recuerda que la cocción del tomate fresadilla es rápida ya que se puede amargar También agregamos 4 chiles serranos, 2 dientes de ajo, un poco del agua donde se coció todo y a darle Ya que esté bien molido todo con cuidado destapamos y agregamos un poco de aceite Ya por último condimentamos con una cuchara de sal y media de pimienta Y ya queda esa famosa salsa verde cremosita Pasada una hora y media destapamos para ver como va y mira esta tremenda chulada Le vamos a dar la vuelta, le atizamos al alumbre y lo volvemos a tapar Pasado 30 minutos destapamos para agregar los chiles Pasado otros 30 minutos volvemos a destapar Vamos a pasar la carne a fuego directo y los chiles los vamos a sacar del lado indirecto Esto para darle una breve sellada de 10 minutos por lado antes de sacarla Recuerda que antes de cortarla hay que dejarla reposar La tapamos con aluminio para que no se enfríe y la dejamos unos 30 o 40 minutos De una vez aprovechamos para sacar los chiles Se llegó la hora de partir esta chulada y la verdad se me está haciendo agua a la boca Queda un término medio tirándola a 3 cuartos así como me gusta Si eres de la raza que le gusta la carne bien cocida no hay problema Déjala más tiempo en un asador pero el término perfecto para esta carne es este Ya por último para coronar vamos a darle una bañada con mantequilla saborizada con ajo y romero Y acomodamos la rama de romero para la foto y a darle que esto está de lujo Después de esto ahora si me quedo contento con el ahumado A leña de nogal le queda perfecto la carne de res Gracias por ver este video si te gusto no olvides compartir, dejar tu me gusta y algún comentario